Carmen, la fidelidad del mes de Santiago, que son de los 23 años, y la ausencia de Nazarena, ¿no opinás? ¿Por qué la ausencia de Nazarena? No vino a Nazarena, vino Gamata solo, porque es el abogado acá. Lo que pasa es que después de lo que pasó, y que ustedes saben que echaron a una que no estaba invitada, si a vos no te invitan, ¿cómo vas a venir a un lugar? La verdad que no sé cómo fue, a mí me invitaron, por eso estoy acá, llegó un poco más tarde porque tenía un compromiso previo, entonces vine, pero después no sé. Te queremos contar también un episodio que acabamos de vivir, con Gonzalo Gamata, nos perseguimos dos horas, dos cuadras, dos cuadras, porque no quería hablar. Porque le queríamos preguntar por qué no había venido a Nazarena, y él se fue, y empezó a chicañar, a hacer preguntas de la vida privada de Guadalupe. ¿De vos? Sí. ¿Qué tiene que decir? Yo solo jugué con lavandina. Bueno, empezó a atacarnos, preguntar, nos trató y con nudos, ¿qué estuvimos tomando en el evento? ¿qué es la cena? ¿Y qué tiene de malo? No, es que de malo tomamos, y nos somos ganudos, creemos. Claro, pero ¿qué te está? ¿Por qué no es el medio? Porque no es el medio, no entendemos. No, no, que no es el medio, cuando uno ya se mete con la figura del medio, estás como obligado, digo, más sobre todo cuando uno tiene exposición, cuando uno tiene exposición, directo o indirectamente, ya estás como metido, me parece. Bueno, pero él no ha entendido eso. Hay muchos que no entienden, pero bueno, pero es su trabajo, el seguirlos, el perseguirlos y tratar de sacarlos un poco de información, entonces, digo, todo lo que diga o no se lo ha utilizado en tu contra, lo bueno y lo malo, o no. Así que, bueno. Bueno, bienvenido, gracias. Gracias. ¿Alguno, yo creo que le trajiste el regalo? Nada por haber. Nada, sabrás, ¿no? Sabrás, ¿no? Eso.